eh diputados del congreso del estado de Morelos han condenado esta situación del crimen del asesinato de tres médicos de allá en Tilsapotla al respecto se pronunciaron la diputada Keila Selene Figueroa quien condenó enérgicamente los asesinatos lo mismo hizo la coordinadora del grupo parlamentario del partido del trabajo Tania Valentina Rodríguez todos ellos exigieron el esclarecimiento pronto de los hechos.